Hola que tal, soy Mololo Y este es el Chenchu Y hola Chenchu Que es un bloque que tengo en la mano, que es un cubo Pero que en realidad es una caesa zombie Vale, vale, hay una araña Si, me pone muy nervioso, la voy a matar Porque soy un mamífero y los mamíferos Los insectos no nos gustan Y tu te has comido dos espadazos Del copón por tonto el culo Anda, a curar Tu levanta, anda Venga, a hacer otro Bebé por si acaso, que me veo venir, vente Vente Tú también, me he comido Venga, te has hecho mierda, te has quedado hecho mierda Tú también levanta, venga, todo el mundo por aquí Vamos a poner aquí la plantación de perros Ven aquí todo el mundo Venga, todo aquí, tú sentado Tú sentado, tú sentado Debería estar todos en casa y el bebé sentado Venga, que si no hay quien trabaje Tú, uno solo, me podéis acompañar uno de vosotros Los demás prohibido Al final ya ni me queda Había acabado con mis recursos de carne de zombi Chavales Si es que no tenéis fondo No tenéis fondo No me gusta esta canción Tu problema No, esto no queda bien Tiene que ser así Ese no ha quedado bien ahí Este, a ver Bueno, este sí Venga Vale, voy hasta la vía Y luego vengo desde el otro lado Pues nada, voy a hacer el murete muy bonito Lo que voy a hacer es seguir el dibujo hasta la mitad Y luego desde allí también el dibujo limpio hasta la mitad Para que quede más o menos igual por los dos lados Pero luego como aquí voy a poner un super portón Pues eso se va a notar distinto Tú no estabas haciendo la parte de arriba primero Antes del dibujo, mololo Sí, pero he parado He parado y me he puesto a hacer el dibujo Porque como ya tengo un hacha Y luego ya voy ahí y hago eso Vamos a ver Voy a quitar todo Así recojo todo lo que he tirado Al hacerlo Aquí, ti, ti, ti Ah, muy bien Mira, está centrado Y ahora, a ver De aquel lado ¿Cómo lo hice? La, 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 la Espacio y uno Y luego pirulilla Virulillo Pues empiezo así Espacio, uno y luego virulillo Esto es espacio, uno Uno y aquí ahora virulillo Primero voy a hacer todos los bujeros Uno, dos Uno, dos Tres No, entonces claro Este, ahí Para que quede esquinita Que es lo bonito Eso quiere decir que este Va a subir hasta arriba Pero es que si no, no queda bien Así Aquí un palito Aquí Otra, otro portón De esos Y ahora ya Ahora ya está Uno Virulilla Vale, pues muy bien Pues esto ya está En vereda Luego va a ser así Toda la muralla Eh, ni si ni no No voy a hacer toda la parte de madera Porque Como hay mucho monte Gran parte del monte Tendrá solo El tramo final De, de muralla de arriba Que lo vamos a Lo vamos a ver después Ahora, porque esto no es toda la muralla Le falta un cacho, eh Ahora me preocuparé De ese cacho que le falta A lo mejor he roto Prematuramente Aquella ventana Ahora lo veremos Pero tengo que ver En los planos Ahora lo hace todo Sin plano Sin plano Pues como cuando rodamos Alien 3 No teníamos guión Y mira Salió bien la película ¿Cómo que salió bien la película? Si es famosa Por ser una película Que no Que no salió bien Famosa por su no bienicidad No bienicidad No bienicidad es el término Técnico De gente que sabe mucho de cine ¿Verdad? Sí Pues mira Pues yo creo que salió muy bien ¿Eh? Hombre Complicó mucho cuando cortaron Todas mis escenas Pero así todo El hacer toda la película Improvisada Porque El David Fincher Que es el que la dirigió El A ver Alien 3 Se contrató A un Esto es verdad En Alien 3 Los productores de Alien Dijeron Vamos Oye Alien estaba muy bien Cogimos a un director De publicidad De inglés Que había hecho una película Que no ha visto nadie Y le hemos cogido Y le hemos dado Dinero Para que hiciera una película Y ha quedado bien ¿Eh? Vale Para la secuela Vamos a coger al Determinator Que sabe más de cine Y tal Y Dijeron Ah pues venga Y entonces para la secuela Cogieron a Jim Cameron Hizo Hizo la 2 Y Dijeron Ay pues la ha hecho muy distinta Porque como hay otra persona Con una Con unos Con unos Estilismo artístico distinto Del otro tío Pues la ha hecho distinta Y ha estado bien Dos estilos distintos Pues la tercera Podríamos coger también Alguien con otro estilo Muy distinto Y cogieron un pavo Que era muy artístico Y dijeron Ah y así lo hacemos Muy artística Y dijo Venga voy a hacer una película Sobre un planeta Hecho de Nah Esa troza de ahí Lo voy a corregir Ese de ahí también No puede La esquinica de arriba No puede tocar No puede tocar Punto ágil Alto Pero eso lo haré Más tarde Eh Que estaba diciendo Así Pues Vale Se me ha ocurrido Una idea super buena Es decir ¿Cuál es? Un planeta de madera Que flota en el espacio Que es un monasterio Por dentro Y los monjes Que viven allí Eh Reniegan de toda tecnología Y entonces ¿Y cómo viven En el espacio Entonces? Pues tienen un núcleo Un núcleo En Ciencia ficción En En el En el En el centro del planeta No pero si dices Que reniegan de la tecnología Bueno pues Entonces la sorpresa final Puede ser que Que el Que el El núcleo De De su planeta de madera Es dios Pero es que es una película De alien Ah coña verdad Tiene que salir Sigourney Weaver Ah pues Pues la La cápsula de escape De Sigourney Weaver Se estrella allí En el monje Con los monjes Y Y Y bueno Y mola mucho Porque la atmósfera Solo se extiende Hasta un metro De 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 La superficie Y si saltas Te sales al espacio Es que eso no No funciona así Pero es una película tío Ya pero bueno Pero las películas de alien Están un poco basadas En ciencia Un extraterrestre Que Que pone huevo En la tripa a la gente Y se lo Y entonces sale un 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 gusano Que está a correr Y Y Y Y canta una canción Se pone un sombrero Eso es en Spaceballs Es verdad Pero da igual Me está diciendo Que nombre no Eso puede ser todo Y El alien Y la Sigourney Weaver Tienen una relación Paternofilial Mística Que alien Es un monstruo Que se matan a gente Que alien Las películas de alien Tratan de que La prepotencia Del ser humano Lleva a su condenación Eh Un montón de gente Llega a una nave Descubre una cosa Que mola mucho Y entonces Lo matan a todos Trata de eso Todas las películas de alien Tienen que tener ese proceso Ah pues lo que mola Pues ya está La nave en la que va a ser Un eweaver Se estrella En el En el monasterio flotante Y Y Y tal Bueno Mira Que no Que no Que Pues que ya Ya he construido Todos los escenarios Eh No me puedes despedir Entonces le despidieron Pero ya tenía Construidos todos los escenarios De verdad El tío caradura Ya tenía Construidos todos los escenarios Entonces dijeron Y ahora que hacemos Tenemos un montón De escenarios de madera De De un monasterio De madera Surdo Y ridículo Y Me he quedado sin piedra Para hacer Para hacer La muralla De un problema De falta Maderístico Tuve un problema Falta maderístico Bueno Puedo aprovechar Para allanar un poco Por aquí No Con el Con el arco Me he quedado sin patatas Me he comido todas las patatas Tengo que ir a la A comer aquí A Al A la barbacoa Tengo hechas patatas nuevas En la barbacoa No sé Lo primero que voy a hacer Va a ser Recogerla Y replantarla Y entonces veo Si hay ya Patatas hechas o no Bueno pues Eso Y entonces Pues Dijeron Ahora tenemos que hacer Una película Y no tenemos dinero Para el escenario Bueno pues Necesitamos un director Alguien que sepa De cine Dijeron Oye La primera vez de todas Contratamos un tío Que dirigía anuncios Podríamos contratar A un tío Que dirige videoclips Eh Que seguro que también Sabe hacer cine Como el de los anuncios Y dijeron Ah pues mira Me parece una idea Muy coherente Y ese que cogieron Fue el David Fincher Ahí donde le tiene Se dice pronto Otro maquina Y Y Dijeron Haz la película Y dijo Es que Esto no tiene solución Dijeron Tú rueda algo Y entonces Él llegaba por las mañanas Y cuando Lo vimos a actores Que había Le dijeron Tira a alguien A la basura Vale Ah la Eh Acción ¿Qué? Tú eres Ripley Viene Ahora Estás en una Estación espacial Y ya no es una Es una prisión No es un templo Pero es que Todos los escenarios Son de maderica Pues pintarlo de negro Y decimos que es metal Y que es hormigón Ah vale vale Papalo Pintaron todo de negro Una fundición El núcleo mágico Que era Dios Que era de fuego Porque era Dios Y el infierno Y tal Ahora es una fundición Ah vale vale Venga Acción Acción ¿Qué? Doña Una película de Annie Había hecho dos ya Es que aquí Solo la que ha hecho dos Ha sido esta Pava Pues tú ¿Qué? Acción ¿Qué? 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 Decía su negocio ¿Qué? ¿Qué? ¡Zul! ¡Zul! Soy la guardiana de la puerta No, no Eso no hombre La otra Ah Eh Ah Eh Espera Deja de pensar un momento Eh ¡Ay! Me he despertado De la Está en la nave Ah Y hay un Eh En alguien ¿Quién ha matado? ¿Dónde está el bicho? No sé Lo tienes No sé ¿Con quién ha llevado el bicho? Yo iba Yo viajaba con una niña Y un señor Ay coño Nos hemos olvidado de contratarlos O sea Están muertos ¿Eh? Están muertos ¿Qué me dices? Están muertos ¿Y pa' qué? La película Ante y en todo esto El tiempo que hemos pasado con ellos ¿Pa' qué? Nada Nada Como Juego de Tronos Aquí Se han muerto ¿Y el bicho dónde está? Eh... Lo tienes tú Acción ¿Qué tengo yo? ¿Qué? El bicho Acción Me muero Tengo un bicho dentro Aquí no Le dice el médico de la prisión Que no Que soy yo Que gracioso No hombre Que no Que tengo un bicho Que viene un bicho Nos va a matar a todos Y el Mátame No Que No Que está muy buena Le dice el El médico Y Y así Y así vamos Y así Hacíamos toda la película 400.000 millones de tomas Para todo Porque Venga Ahora estáis Ahora estáis en el comedor Y se los presos Acción ¿Qué? Acción ¿Y acción de qué? Lo que sé Hablar de algo ¿Ha visto el último capítulo de Friends? Que en el espacio no hay Friends No hay Friends En el espacio Pues parece una mierda Pues no tiene Pues claro Un futuro oscuro Tío Un alienígenas que se comen a la gente Y no hay Friends Pues a mí no me gusta Friends ¡Quemarlo! Y tal Y le perseguían Para quemarlo Y tal Y hasta Hasta que decía No Le pegaron Se fueron al escenario Que tenían de De la Inquisición De cuando De cuando Iba todo del monasterio ese Y Para quemarlo vivo Y bueno Hubo que pararlo Y tal Porque eso Vamos Da un mal rollo Que lo flipas Y imagínate que lo queman Los del seguro Que habrían dicho Mucho mejor Sí señor Mucho mejor Luego arreglaré también Aquel lado de allí Que la rampa Que la rampa ha quedado Muy cutre Vale Y así Y así todo Y ahora Y el alien Que hacemos con él Ah coño La verdad Que trae el alien Total Trajeron Al llamar al alien Hola buenos días Señor alien Queremos contratar Y tal Y el alien Mandó a su agente Que es el predato Esto ya hablamos Hace muchos años Estuvimos hablando de ello Y el predato Decía No dijiste que era su psicólogo Su amigo Algo así No Y su Y su agente también Y el predato decía Y la gente decía Es que no 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 le veo yo futuro A esta relación comercial Vamos a ver Que veo yo aquí Ahora como tiene que subir El murete Esto es muy alto Este murete es muy alto El que viene aquí Tan 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 A ver que vea yo La foto del castillo Del libro de Medievales Ahora mismo estoy a esta altura Y luego va eso Y luego va eso Vale Entonces el murete Ese Tan alto ¿Para qué? Ahora cuánto Más quieren que suba esto Yo Tal No Ah ya lo he encontrado Ya lo he encontrado El que tengo que hacer es este Este es el que tengo que hacer Claro Que ahora sube hasta arriba Vale Me parece muy fuerte Subirlo hasta arriba Esto eh Yo creo que a esta altura Está bien O necesita Necesita una hilera de madera más Y estar más alto No lo tengo claro Necesito Necesito Ah bien la música nueva Ratos Gracias No pinta mucho bien No pinta mucho Que tenga puesto country Cuando está haciendo un castillo medieval Pero bueno Bueno el portón Habrá que hacerlo luego Podemos aprovechar Esto para medir la simetría El caso es El caso es Si la muralla solo fuera así Aquí pondría yo Escalera Almenas Escalera Un bloque Y almenas Vale Voy a seguir vaciando Voy a seguir allanando La zona en la que luego va a ir el castillo Pero si Se va a quedar a esta altura Se va a quedar a esta altura Oficial De hecho De hecho no No voy a No puedo allanar Tengo que irme a Acabar a las minas Porque me quedo sin hierro ya Y necesito mucho Hierro Para salir de esta Situación Toma ya Para habernos matado Así que nada Me voy a ir a por A por materiales Y hierro y tal Voy a dejar aquí Aquí dejo las cosas de la obra Venga Esto no es de la obra Pero lo dejo aquí La madera de Abeto Es la buena Pólvora Tengo que Tengo que organizar esto En algún momento Debería haber cogido más patatas Pero bueno Vale Pues me voy a la mina Necesito tres Necesito tres urgentemente De hierro Para tener Pico de repuesto Llevo luz Sí Y un montón De losetas Que no las quiero para nada Pero llevarla Las llevo Hola ¿Cómo corres? Que tío Que manera de correr Esta vagoneta Me la voy a subir La voy a poner En el sistema De allí Debería de ir allanando Allanando mina Para no perderme Como hacía tiempo Pues aquí Mucha vía Mucha vía Pero podría haber Algún vagón potenciado Puñeta Tanto les cuesta Tanto les cuesta Aquí mucho carbón Mucho carbón Pero podría haber Un poco de hierro También Puñeta Desperdicio De De pared Tanto carbón Ahora mismo carbón No necesito Y aquí no me voy a meter Ahí ya estamos No había nada Quita Asco Por aquí Esta chorrera de agua Venía del cielo Venía de súper arriba Que me he acordado yo Ahora Vale Por ahí nada A ver El zombie ese que canta ¿Dónde está? Hay un zombie Hay un zombie Que canta en algún lado Le quiero yo Otoñar Con mi espada No me oriento yo Para Para explorar ¿Eh? Y ahí no quiero meterme Ahí me suena Que había más Más mina ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba? ¿Por dónde estaba la mina? Yo sé que había más Por ahí no está Me da a mí que voy a empezar Un agujero nuevo En algún lado Porque aquí No estoy satisfecho Con cómo está quedando Me he hartado De bajar a buscar Hierro en esa zona Nadie ahí Esta canción La tienes que poner Al final del bloque Antes de la canción De despedida Amorolo Porque si no Te vas a pensar Que está acabando El capítulo Porque esta antes Era la canción Que había antes De la canción Del final En parte es cierto Lo que dices En parte es cierto Yo tenía un reloj Para cuando baje A las profundidades A ver si es de día o no No sé si tenía un reloj O no Bueno, da igual Yo ahora me acuesto ¿Qué hay aquí? Nada de interés Voy a coger una Cojo patatas Exploro Escabo Aquí Voy a hacer Aquí Aquí voy a hacer La nueva mina Ala A ver si con un poco de suerte No da En el templo subterráneo Voy a hacer una mina Al estilo tradicional mío Así topa abajo En diagonal Y con un poco de suerte Daré en alguna Caverna o algo La queda sin Sin pico Enseguida Ah, pues mira Pues si tiene la canción En su sitio Ah, muy bien Eso es porque He barajado mal Pero está bien Bueno Buen sitio Para tenerla A ver como son las canciones Del próximo Capítulo Nos queda una tanda ya Solo Para oír todas las canciones nuevas Algunas están puestas al puntún He volcado dos discos de música De Epidemic Sound Uno de música Una de música Forco Otro de buen rollismo He quitado alguna Que he visto que Que tenía demasiada caña Pero lo demás No sé cómo es Me alucina que este tema No tiene Solo tiene la guitarra No tiene más acompañamiento La guitarra y coro Pero es súper completo No le faltan instrumentos Ni bajo Ni batería Ni nada de nada La acústica Es un instrumento La guitarra acústica Que 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 Llena muchísimo Es una sola pista La música Luego Chenchu y yo Grabamos por separado La bota Y la pegué Se ha roto el pico Pico de madera No Quiero el de piedra Gracias ¿Por qué no me ofreces El de piedra? Bueno, muchas gracias por los vídeos monetes Suscribiros al canal, darle me gusta, comentar Sobre todo comentar, porque si no se acaba el mundo Hasta luego monetes